ok señores algo que tenemos que resaltar es que con la inauguración del teleférico de los alcarrizos por primera vez un gobierno encabezado por la administración del prd o su continuador ahora prm o partido revolucionario moderno inaugura de desfabricación propiamente de ellos un sistema de transporte masivo en república dominicana con altos estándares de calidad internacional y el primer teleférico primer teleférico que existió en la república dominicana luego inauguró el doctor joaquín balaguera en mil años 175 puerto plata con fines turísticos luego de 1975 hasta 2004 pasaron 30 años casi sin que se hablara o se iniciara en república dominicana la construcción bueno se inició en 2005 o sea que pasaron 30 años para que se iniciara un sistema de transporte masivo que en este caso fue el metro de santo domingo iniciado por el doctor leónel fernández reina que nadie sabía de eso hasta que el día 16 de agosto de 2004 cuando leónel fernández sustituye el político de mejía en el poder que se están mencionando los cargos que van a ocupar las personas en el gabinete de león el recuerdo como ahora que no sé si fue en un día piedra o alicia ortega que dijo de andino peña encargado del metro de santo domingo y dijo alicia o nuria ah bueno parece que se va a construir un metro aquí porque la gente no sabía eso es una campaña nunca se habló de eso la campaña electoral de 2004 en la que leónel destrozó a nivel electoral a la hipólito mejía león el inauguró probablemente con fines políticos para su reelección el metro en el 2008 creo que el 27 de febrero que fue una fecha simbólica para el país porque era el día de la independencia nacional y aparece leónel manejando el metro en una foto danilo medina eso fue en este caso la línea lo hizo la línea 1 y en el gobierno 2008-2012 la línea 2 del metro de santo domingo el diseño original contemplaba seis líneas tarroban 2 danilo medina en ocho años o en cuatro años del 2012 al 2016 hace la línea 2b con solamente cuatro paradas la línea 2 tiene como 12 paradas 12 o 14 paradas danilo hizo cuatro paradas desde puente la 17 hasta megacentro en santo domingo este o sea que danilo extiende el metro a la zona oriental de la capital de la república que fue originalmente la capital la parte donde se asentaron los españoles pero que la destruyó un ciclón y nicolás y obando tuvo que trasladar la ciudad para este lado entonces por primera vez la zona oriental tuvo sistema de transporte masivo metro gracias al gobierno de danilo medina en 2016 danilo medina del mismo puente de la 17 pero entonces en vez de hacia megacentro con el metro hacia las charles de gol y hizo un teleférico el teleférico de santo domingo el cual usted puede con los mismos 20 pesos o 30 centavos de dólar que es más o menos lo que son con los meses la misma cantidad de dinero que usted recorre el metro pues coge el teleférico sin pagar más con la misma tarjeta no tiene simplemente continúa el recorrido entonces danilo hizo la línea 12 del metro y la y el teleférico entonces tenemos balaguer con el teleférico de puerto plata a fines turísticos leonel fernández en primer gobierno línea 1 del metro leonel fernández segundo gobierno línea 2 del metro para transporte masivo de pasajeros porque el de puerto plata lo que te transporta son 12 pasajeros me parece un carrito uno que baja uno que sube sé que lo que por tres días transportarte 24 pasajeros en doble sentido 12 pasajeros en un solo sentido o sea y es para fines turísticos ahora leonel hace el metro y no pone a la altura de las grandes capitales de américa latina como panamá y san juan de puerto rico que tiene un metro ni siquiera bogotá lo tiene y bogotá es en una capital más como política de santo domingo y no tiene tiene venezuela por ejemplo con caracas tiene argentina con buenos aires tiene santiago de chile pero hay muchas capitales de américa latina que no lo tienen o sea que nosotros estamos a la vanguardia en ese sentido en transporte masivo nos falta todavía pero bueno logramos un gran avance entre 2004 y 2020 de la mano de los gobiernos del partido de la versión mexicana entonces como en el gobierno de los gobiernos de prd de juan vos no tiene no le dio tiempo porque nada más tuvo siete meses en el poder y con lo con lo economista que era juan vos en cuanto a gasto gasto en mega obras de juan vos no iba a ser algo de esa naturaleza porque ni siquiera trujillo hizo un metro balague tampoco entonces jorge blanc guzmán antonio guzmán 78 82 jorge blanco 80 86 hipólito mejilla 2000 2004 ninguno de ellos por su mente pasó a hacer algo semejante entonces puede que la luis abinader se haya montado en la ola de lo que dejaron la gente del pld porque incluso ese teleférico que luis se ha inaugurado danilo fue danilo medina en sus tiempos finales en el gobierno en sus días finales en gobierno que da el primer picazo o sea que era un plan que venía de mano de danilo medina y el plan original era un teleférico del 9 la autopista duarte hasta los americanos en los arcarrisos pero cuando luis llega al poder luis entonces le prometió en la campaña política un teleférico para santiago y luis dice que los 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 instrumentos que iban del teleférico del 9 hasta la entrada de los arcarrisos van para santiago los caballeros gloria a dios porque así santiago entonces se monta en esa ola de modernidades con un teleférico y que entonces del 9 a la entrada de los arcarrisos se va a hacer metro continuidad del metro la línea del metro que sería la línea 12 del metro hasta la entrada de los arcarrisos la gente de los arcarrisos deben estar felices celebrando con 35 pesos ahora van a resolver lo que antes tienen que resolver con ciento y pico por otra parte entonces va a tener un sistema de transporte masivo no es una cosa del otro mundo en cuanto a distancia lo que son son como 45 kilómetros pero está bien o sea usted va a lo que usted antes duraba aquí una hora para recorrer lo va a recorrer quizá en 15 minutos y eso es mucho en calidad de vida calidad de vida y en ahorro detrás de tiempo y de dinero entonces para luis abinader es un hito histórico haber sido el primer presidente que viene de esa tendencia ideológica de la socialdemocracia o de un partido socialdemócrata como el prd prm en la republica dominicana que construye un metro o un tren aquí también luis tiene en agenda construir el monoriel de santiago sería el monoriel supuestamente más avanzado de la zona pero bueno creo que el primero de las islas del caribe o sea que también esa parte luis marcaría otro y todo lo que habría que ver si el tiempo le da porque a luis le queda si no se logra reelegir menos de un año y medio en el poder gracias a ustedes por ver nuestro canal por suscríbase por favor para que nos apoyen denle en like si les gusta el vídeo comenten o para que nos digan que le parecido lo que hemos dicho si algo que puedan agregar o que nos puedan aportar para un siguiente vídeo alguna sugerencia se lo agradecemos y le agradecemos también el favor de siempre está pendiente a nuestros vídeos muchísimas gracias y que tengan un feliz día